Trigueña hermosa Mi corazón se encuentra triste Porque no sabes si en algún día le correspondes Trigueña hermosa yo te aseguro no hayas a otro hombre Que te quiera Trigueñita como yo Con la esperanza Trigueña hermosa yo te he querido Con la esperanza Trigueña hermosa yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día nos premiará Música Con la esperanza Trigueña hermosa yo te he querido Música Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Música Con la esperanza que algún día nos premiará Música 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 Música